Este es por ahora el panorama en Armenia y otros municipios del Quindío durante toda la jornada del día de hoy y previa al aislamiento obligatorio decretado en todo el territorio nacional, largas colas en los supermercados y la gente buscando abastecerse ante la medida, igualmente algunas entregas de ayudas humanitarias en el Centro Administrativo Municipal en Armenia. Los colombianos nos preparamos para entrar desde la medianoche de hoy martes en un aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio, algo inédito en la historia de nuestro país. En CNN Noticias Quindío les contamos cómo se prepara la región. Con el fin de evitar aglomeraciones en los supermercados, tiendas, droguerías, que son establecimientos que legalmente están permitidos para ofrecer este servicio, pues establecimos ese pico y cédula para que aquellas personas de manera ordenada y con las prevenciones del caso salgan a proveerse de lo más necesario e indispensable. También como medida preventiva y teniendo en cuenta que a partir del 25 de marzo se establece el pago del adulto mayor, pues establecemos ese pico y cédula también para los adultos mayores y que de esta manera no genere riesgo ni genere inconvenientes ni traumatismos en nuestra municipalidad. Finlandia está comprometido, la Administración Municipal está comprometida y todo esto, independiente de los malestares que se causan, de los inconvenientes que se causan, estamos generándose un tema de prevención, estamos comprometidos con la salud. Pese a que el gobierno nos ha apoyado, el gobierno nacional no nos ha apoyado mucho, que digamos, los decretos que está sacando los hace posterior a muchos eventos, de pronto algunos de ellos son contradictorios con las necesidades locales. La peor decisión que pudo tomar el gobierno nacional ayer fue habilitar el transporte público intermunicipal, eso afectó bastante, porque los alcaldes ya habíamos tomado unas medidas demasiado restrictivas. Este decreto, el 457, del gobierno nacional ya fijó los parámetros de esta cuarentena, con la cual se busca frenar la expansión del coronavirus. A la fecha, según el Instituto Nacional de Salud, llevamos 306 contagiados y tres fallecidos, siete de los casos se reportan en el Quindío. Se ha dicho además desde esta región del país que estaremos protegidos por el ejército y la policía en los 12 municipios. Recomendación para todos los quindianos, por favor, quédese en casa. Alex Morales, CNS Noticias.